Y en otro campo de la información, decenas de litros de pintura se repartieron esta mañana en el sector de Barbacoas, en el centro de Medellín. La idea era pintar 30 fachadas de la zona para cambiarle lo gris y triste por sueños multicolores. Sin embargo, diferentes comerciantes, aunque aplaudieron esta iniciativa, aseguran que más que pintura, necesitan que retiren el cerramiento. Las pérdidas por los 40 días de cierre en algunos casos superan los 8 millones de pesos. Las brochas y los rodillos despertaron esta mañana al sector de Barbacoas, en el centro de Medellín. 30 fachadas marcadas por los años y el abandono tendrán desde hoy un nuevo color. Sin embargo, para los comerciantes, aunque la iniciativa es loable, los 40 días de cierre que ajustan tapan las buenas intenciones. La campaña que ha hecho la alcaldía para el embellecimiento del sector. Pero entonces, estamos muy perjudicados a nivel comercial, porque las pérdidas, supongamos aquí, como en el caso mío, ascienden más o menos a un promedio de unos 8 a 9 millones de pesos. Así sea por un día, los habitantes de la zona se dejaron contagiar por la música y Barbacoas se convirtió en una discoteca a cielo abierto. Comerciantes. Y hasta el chavo. Bailaron al son de la alegría. Lo que piden todos es que esta no sea una medida de un día, sino una política de Estado. Ya que hemos estado tantos días padeciendo aquí, sufriendo las inclemencias de esto cerrado, que no se vayan a olvidar otra vez de esto, que si lo hicieron esto por mes y medio, no lo vayan a dejar abandonado, porque si se van del todo, esto vuelve y se vuelve a lo mismo que era antes. Porque ya como los negocios están cerrados de vicio, llegan y se tiran en los andenes como lo hacían hace muchos años, que no nos dejen olvidados del todo, para que esto siga siendo bien elegante. Aunque las autoridades han dicho que mañana estas vallas de cerramiento no estarán, los residentes esperan que sí se conserven las promesas de cambio para el sector. ¡Sú!! ¡Sú!